¡Aplausos! ¿Por qué en el paciente es lo que dice el rey? Por ejemplo, tú sacas el sobre y lees. ¡Sastrería Correjo! Sacas el sobre y lees, por ejemplo, supone que dice premio a la mejor dirección. Y lo hagas, lo abro y lo hagas. Y dice premio a la mejor dirección. Abro, leo, lo atenté cuando te arreglo. No, pero en serio. Tú tienes, esto lo puedes dar, muchos matices. Tú hagas el sobre, lees los nominados, por tu sangre, el encanador, y puedes decir, o con alegría, o con rabia, o con perfección. Tú tienes el sobre. Bueno, pues vamos a ver. Premio de interpretación. ¡María Esquerino! ¡Premio de interpretación! ¡María Esquerino! ¡Premio de interpretación! ¡María Esquerino! Lo que pasa es que no era esto, no era esto lo que había que decir. Bueno, ahora lo que hay que hacer ya, después de que no has hecho muy bien esto que has dicho, hay que leer las nominaciones. Las nominadas para la mejor película extranjera de habla hispana son La película del rey argentina, de Carlos Sorín. La película del rey argentina, de Carlos Sorín. Y la película que ha elegido la academia es la película del rey argentina. ¡María Esquerino! ¡María Esquerino! ¡Aplausos! Creo que si alguien o algo ha sido por el equipo, pues no por el director. Y un modo de hacer cine, ojalá no dure en Argentina por mucho tiempo, que es un modo de vivir, que es para la gente. Gracias.